300 jóvenes excombatientes de Urabá que fueron vinculados al conflicto armado cuando eran menores de edad, piden al Estado apoyo en temas como salud, vivienda, educación y empleo. Con una protesta, habitantes de Belén de Bajirá le piden al gobierno nacional que les depina a qué departamento pertenecen, si a Antioquia o al Chocó. Un panfleto amenazante genera preocupación entre los habitantes de Santa Bárbara. Las autoridades investigan su procedencia. Alerta por estafadores en el departamento. Se harían pasar por funcionarios de Viva y estarían pidiendo dinero por incluir familias en proyectos de vivienda. Expertos de Corea, Estados Unidos y de Centroamérica buscan la mejor taza de café en Antioquia. Compradores internacionales recorren fincas cafeteras en TITIV. Habla, constructora del edificio más alto de Medellín. Asegura que no engaña a la gente, aunque acepta que no tiene licencia de construcción. Algunos cabecillas de los principales combos de Medellín no tienen orden de captura. En momentos les contamos de quiénes se trata. Invasores de lote de la Universidad de Antioquia marcharon para que no los desalojen. Quieren que les regalen el premio. Ya se conoce la nómina femenina para el Mundial de Ciclismo en Pista. En hombres todavía falta por definir algunas casillas. En Bogotá se pondrá a prueba la fuerza de los antioqueños en la Copa Nacional de Lanzamientos, que será selectivo a suramericanos. 36 karatekas antioqueños están listos para emplear los mejores golpes y patadas en el Nacional Interligas, que tendrá como sede a la ciudad de Cali. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, más que una venta de objetos, las tiendas de los museos se convierten en otra forma de divulgación del arte. Los dulces típicos quieren seguir vigentes a pesar de las nuevas ofertas del mercado.